En Rosario de la Frontera Hay un ciervo Que discreto Hola que tal amigos de Entera TDF Yo soy Yaya y el día de hoy estoy Con una gran banda Que visita desde Buenos Aires, Argentina Ellos son Gómez Internacional Chicos como están? Gracias que tal? Muy bien Por suerte Oigan por favor hagan el honor de presentarse Y díganme que es lo que hacer en la banda Yo soy Hernán Yo toco la batería Y además No en realidad como no No tenemos casilleros estancos Yo toco la batería Y no soy batería Compositor, cantor, multisstrumentista Lo que haga falta hacer En vivo Canto y toco la guitarra Oigan chicos Es la primera vez que vienen a México La primera Y que los trae por acá Aparte de una gira Que ahorita me van a contar No? Nos trae, es que a medida nos trae la gira Lo que pasó fue que El punto de entrada fue Salva de Southwest A partir de ahí fue Estados Unidos Nuestra agencia Digamos ha colaborado con Con Manu Charrington Nuestro agente aquí Y Bueno, él Conversamos para ir a hacerlo Y nos interesa a todos Nos pareció que un buen marco Que un buen momento para hacerlo Y bueno, aquí estamos México es El mercado hispano hablante Más Más grande De Latinoamérica Y no sé si del mundo No sé si España Sí, además Me parece que Argentina, Brasil, México Son Centros culturales De enorme magnitud No se puede Subestimar la importancia Que tienen Y cualquier grupo Me parece De habla hispana Que Que se está incluyendo Un nombre en Argentina Es una continuidad Muy natural ir a México No es que estamos en Pakistán Y realmente Es excéntrico el cruce Me parece que México y Argentina Tuven siempre un diálogo Desde pintores Intelectuales Artistas Músicos Y nosotros En principio Estamos recorriendo un camino Que se ha recorrido antes Y Y experimentando En primera persona La posibilidad De un cruce Y un diálogo con México ¿Conocen algo de México En cuanto a música? ¿Algo de rock A lo mejor? Conocimos de todo Chabela Vargas Tío de los Panchos Lila Downs Troque Rey Pila Enjambre Café Tacuba Mana Talia Carlos Fuentes ¿Cómo se llama que tú? El escritor Juan Rulfo Octavio Paz Octavio Paz No, conocemos Estamos en tema Perfecto Y para la gente Que todavía no los conoce ¿Cómo le harían una invitación A que escuchen? ¿Por qué tendría que escucharlos? Yo tendría que escucharlo Porque es una música Que da cuenta De una situación histórica Muy concreta Que tiene que ver Con la experiencia De una metrópolis Latinoamericana Y me parece que es relevante Digamos Que la Me parece que lo que estamos haciendo Tiene una relevancia No es enretenimiento Y no es Boludeo Me parece que Que conlleva un Un interés Que después puede gustar No gustar Esas son cuestiones Los objetivos Pero me parece que Tiene un valor Y me parece que Es un buen show En vivo Pómez Viene de la prehistoria De la banda Antes de que hagamos Canciones Y canciones con letras Sí, circulaba ese nombre Y Pómez En realidad Aparece a partir Del tema Internacional Sofista Que es el primer tema Cantado De la banda Entonces A su vez Es un punto Iniciático Importante Para nosotros Es el switch También De Una cosa Un experimento A una banda De alta competitividad Que fue lo que Empezó en el 2010 Y eso es un juego Con Internacional Socialista Oigan Y ahorita Que estabas comentando De la presencia Que ustedes tienen En vivo ¿Cómo es? ¿Cómo es Concerreba el escenario? Es danza Es música Es audiovisual Es teatro Es teatro Es muy performático Es muy intenso Es como una especie De ritual Que tiene una pata Muy festiva Y una pata Muy apocalíptica Me parece que es un show Donde la intensidad emocional Está ahí Es muy crudo Y me parece que Digamos Hay una entrega emocional Que yo veo en algunos actos Y que respeto mucho Pero que me doy cuenta Que no es frecuente Sí Yo diría que Hay una visión artística Que se está llevando a cabo Y Que esa visión artística Comprende un universo Donde conviven Donde convive Digamos La política El amor El deseo Y que ese universo Es el que tiene que ver Con lo que hacemos Lo que pasa es que En realidad Nosotros no trabajamos Como una banda Nosotros no somos Una banda de rock Nosotros no trabajamos Como una banda de rock Entendemos que Hay cinco tipos Que es un escenario Entonces eso No forma en el mercado Te coloca en el mundo de rock Pero las bandas de rock Se encierran en un cuarto Estos zapan Se ven ideas Nosotros es un trabajo Mucho más Mucho más parecido A un artista plástico Digamos En general O yo traigo una canción O traigo una canción O un recuerdo de la banda Digamos Se hace un demo Que apuntes una dirección Eso después ingresa Como al estudio nuestro Donde es como Que ese laboratorio Donde a su vez Empieza Bueno Entra Hernán Entra Ignacio Y eso a su vez Cuando toma forma Y suele un disco Después ese disco Nos lleva a tener que Plantear una banda Para tocar Ese músico La banda que está girando En México A la mitad de la banda Se vino después De hacer el disco En ese sentido Trabajamos un poco Como esos grupos Como Masivo Ataco Son grupos que Tienen como un núcleo duro Y después una comunidad De músicos Que entran y salen En diferentes situaciones Digamos Hoy por hoy Tenemos un sexteto Que es fabuloso Y queremos continuarlo Pero hasta acá Ha sido como siempre Una cosa muy dinámica Así Digamos No Ok Y para que la gente Nos esté entendiendo Un poquito más En donde se van a presentar Para que puedan ver Bueno hoy hay dos recitales Uno en Cholula Hoy Hoy mismo Barfly en Cholula Doberman Aragón Mañana Snake En Satélite El 11 En Rockstore Creo que Esa es afuera Es de F No me acuerdo dónde El jueves 10 En Patanegra Viernes 11 En Foro de la Vuelta Tihuacán Domingo 13 En Caradura Ok Redes Sociales Redes Sociales Me pueden encontrar En Facebook .com Barra Pómez Internacional Twitter Barra Pómez Oficial Exacto Estamos al mail Info Arroba Pómez .com Estamos en todos lados Como en todas las bandas Ok La música De Pómez Internacional ¿Dónde la podemos encontrar? En nuestro WhatsApp Para descargar la Twitter Todavía estamos descargando la Twitter Ok Bueno pues Chicos Eso fue todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Ojalá puedan escucharlos Y por supuesto Que ojalá puedan ir A vernos el día Saludos a todos Muchísimas gracias